Bienvenidos al canal Nenaremedios y consejos a continuación te mostraremos 6 beneficios de dormir desnudo Sabías que dormir desnudo puede ayudarte a mejorar la circulación además de evitar que sufras infecciones? Al no encontrarse un entrono cálido las bacterias no pueden sobrevivir la ciencia ha demostrado que el descanso es fundamental para tener una buena salud. Por tanto ocuparte de tu condición física significa cuidar tu sueño también. No todo es gimnasio y dieta. En este sentido la ciencia ha descubierto que lo ideal es disfrutar de los beneficios de dormir desnudo. Aunque descansar de este modo favorece una vida sexual más activa esta no es la única ventaja. Siendo cierto que esta actividad constituye un factor muy positivo en nuestro estado mental y físico. Desechar los pijamas trae consigo otras consecuencias positivas. Beneficios de dormir desnudo 1. Mayor descanso Por muy delicada que sea la ropa siempre limita nuestra libertad de movimiento, cuestión que repercute negativamente cuando dormimos. Por el contrario prescindir de ella hará que te muevas como quieras. 2. Previene contra el riesgo de infecciones cuando duermes sin ropa. Tu temperatura corporal es menor que cuando la usas. Como resultado las bacterias no encontrarán en tu cuerpo el hogar cálido que precisan para su supervivencia. Así te recomendamos que duermas sin ropa incluso en invierno. Las sábanas y mantas serán suficiente abrigo para evitar la paradoja de calentar en exceso nuestro cuerpo en una época donde existen más bacterias en el ambiente. 3. Quema más calorías debido a una adecuada regulación térmica. El cuerpo se enfría de manera que se activan las hormonas para generar calor en nuestro cuerpo. Con ello se produce una energía que se traduce en un proceso que contribuye al adelgazamiento. 4. Te ayuda a dormir mejor Como acabas de ver los beneficios de dormir desnudos tienen una inmensa relación con los grados que bajamos en nuestro cuerpo. Tal y como hemos explicado en numerosas ocasiones en nuestro espacio, el frío conservará nuestras células y ralentizará su envejecimiento. Esto se produce por acción de la melatonina, hormona encargada por un lado de impedir la degeneración de nuestro sistema celular. Por otro también actúa en favor de una mayor calidad de sueño. 5. Refuerza los músculos y los huesos Cuando nuestro organismo intenta regular la temperatura, despertamos nuestro sistema hormonal, incluyendo la encargada del crecimiento. Los beneficios de dormir desnudo en este sentido están en que la hormona citada potencia la funcionalidad de nuestros músculos y huesos. 6. Mejora la circulación Si antes hablábamos de la falta de libertad de movimiento, ahora toca evidenciar que la ropa oprime nuestro sistema circulatorio, lo que incide directamente en el sistema cardiovascular. Esto es importante siempre, pero aún más hoy en día, ya que en los trabajos actuales solemos estar sentados o de pie durante mucho tiempo. Sea cual sea tu caso, estar prolongadamente en una misma postura perjudica tu sistema circulatorio. En este sentido, podemos convertir el sueño en un proceso para recuperar un flujo sanguíneo adecuado y saludable. No olvides suscribirte para más vídeos. ¡Suscríbete al canal!